¿Qué es el proyecto de la construcción de la construcción? ¿Qué es el proyecto de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? Entonces el biomaterial va a tomar la forma del molde y vos podés hacer las formas que vos quieras. Los materiales estos, o los biomateriales estos, en realidad tienen características bastante particulares. Son aislantes térmicos, aislantes acústicos, son retardantes del fuego, parcialmente hidrofóbicos y como te decía, como se crecen en moldes, en realidad son moldeables. O sea, por su crecimiento les podés dar la forma que vos quieras. Bien. Nosotros estamos en etapa de emprendimiento y empezando a comenzar esto, nuestro objetivo en el corto plazo es empezar a comercializar paneles de revestimiento acústico. Sí, revestimientos que tengan diseños, que sean totalmente naturales y que tengan además la cualidad de disminuir la acústica de los lugares. ¿Cuánto tiempo hace que vienen trabajando en esto? Nosotros hace bastante que venimos trabajando en esto, en realidad fue un desarrollo bastante largo, de aproximadamente tres años. Y recién el año pasado fue que empezamos a generar un emprendimiento a partir de eso, con el apoyo de ANI Andes. En realidad nosotros validamos de forma técnica el material. Y el mes pasado justamente también terminamos de hacer una validación comercial, empezar a juntarnos con distintos actores de la industria para entender bien qué era lo que necesitaban ellos para nosotros poder brindárselos. ¿Y cómo te integrás a esta actividad y quiénes son los que, digamos, te acompañan en esta iniciativa? Ahí va. Somos tres socios. Y tenemos a Guadalupe Sonnesbel, que es diseñadora industrial, que es de la ORT. La otra socios es Gabriela Rosa, que es magíster en biología y está terminando, está empezando su doctorado en química. Y yo en realidad que soy ingeniero en biotecnología, nosotros tres en realidad comenzamos a interactuar al principio, Gabriela y yo, empezamos a hacer un poco más los estudios de laboratorio y después se nos unió Guadalupe y empezó a poner su pata o su input de diseño para generar un material bastante, para generar materiales bastante llamativos para poder ser comercializados. Nosotros en realidad lo que estamos buscando ahora es montar una primera planta piloto y para eso queríamos reunirnos con diferentes actores de la industria que produzcan estos residuos agroindustriales y Uruguay Circular nos va a ayudar en eso. Entonces nos parecía sumamente interesante poder lograr eso. Así que bueno, los socios que ustedes están buscando, los ideales, ¿cuáles serían, por ejemplo? Los ideales de los socios son en realidad aquellas empresas que produzcan residuos agroindustriales. Y nosotros tenemos planteado generar una planta piloto bastante pequeña. Sabemos bien que en realidad los residuos agroindustriales hoy en día son un dolor de cabeza para la industria y para las empresas. Y entendemos que podemos otorgarle un diferencial a las empresas colocando algo, colocando nuestra planta piloto en realidad que le permita quitarse esos residuos agroindustriales de arriba y darles un valor agregado a esos residuos. Gracias por ver el video.